Hola que tal, bienvenidos a mi canal, esta vez les traigo unas partidas solo como sobreviviente Un saludo a todos y nos vemos durante el video Una partida mas con David King A ver como nos va Vamonos corriendo Una enfermera, ah ya esta persiguiendo la obsesion Perfecto, pues vayamos a reparar Nada mas que me encuentre un Un generador, claro esta, verdad La sigue persiguiendo Ahí le esta haciendo bien la trampa Creo que estoy en el punto mas, ah que hay una salida Cerca de la casita esta Es que los cuervos me hacen ruido y lo oigo y pienso que es alguien caminando atrás de mi Wow, no la he podido atrapar Ahorita reparamos ya este Ya la curaron Ya le volvieron a pegar Y ya la volvieron a la A ver si no me sale cola Por andar viniendo aquí Repararon otro ¿Yo para qué quiero una linterna? Si soy malísimo con estas cosas Está muy raro esto No le tira No nada No encuentra a nadie más Ya la vi ¿La alcanzaron a ver por acá? Ya se curó de nuevo Sigamos reparando No sé qué demonios Esté pasando en estas partidas Le voy a decir porque Sigo haciendo nivel 15 De rango Tendrá nadie escape de la muerte No sé No sé, no sé No sé No sé qué demonios Pero bueno Algunos puntitos fáciles Eso no se le puede negar a nadie Por ahí lo oímos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que está practicando No sé Voy a ver si por aquí Me encuentro otra cajita Ah, ya está Ya se la llevaron Pues vamos Hacia la casa de Madera de por allá A ver si está abierta La salida Si no la abrimos Y nos vamos Les digo Estas partidas Son súper aburridas Y no hay nada De acción O sea, nomás reparé Y todo Y ya se acabó Todo esto ¿No? Entonces No, eso no tiene Mucho sentido Pues esta no está abierta Espero Igual les digo No me salga aquí Con que viene para acá Y ahora sí va a jugar Y me mate Pues bueno gente Yo de aquí me voy Así que Nos vemos en la siguiente ¿Qué? ¡Gracias! 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 Mothers Twalings Red Forest con David King Aparecimos con Ay no me acuerdo como se llama eso A reparar se ha dicho Uff casi fallo Lori's Throat Vamos ahí vamos ahí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! 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 Pero que demonios le pasa a este Nos manos va a querer pegar Nos curamos Se me acabó el mediquit Lo vi pasar por ahí Lo vi pasar por ahí ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Por qué no reparan? Reparen ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Fatán! ¿Qué pasa? Vamos a ayudarle al amigazo Se volvió invisible otra vez ¿Por qué nadie? ¿Por qué no va a...? 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 ¡Gracias! 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 Creo que debe tener algo para que no salgan reparaciones No sé cuál memento morí habrechado porque echó una ofrenda sorpresa ¡Qué raro! No me ha salido ninguna... ¡Gracias! 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 Se va directo por Lori Reparemos, reparemos... Algo raro hay porque no me sale ninguna prueba de habilidad No, no, no Ahora sí por andar distraído ¿Dónde le tumbó? ¡Otra vez! ¡Carajo! No, no, no ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡ advocates! ¡Vamos! 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 Que barbaridad, gente. Me tuve que ir. Intenté ayudarle al amigo, pero... No quiso ir a... que yo fuera atrás de él. Entonces, eso fue lo que sucedió. No se olviden de darle like si les gustó, compartir, comentar y suscribirse De nuevo un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima partida Bye